Bueno, nosotros como Dirección de Medio Ambiente estamos trabajando en lo que es las notificaciones. También hay que aclarar a la población que nos encontramos en proceso de contratación, el cual estamos un poco con escaso de personal y no estamos pudiendo cubrir, ¿no?, por ciertas partes. Estamos recibiendo, sí, denuncias, estamos haciendo paulatinamente estas notificaciones y de ahí tener a la espera de estos propietarios a que realicen su limpieza correspondiente. Tenemos de Presidente de Barrio tres denuncias, el cual hay que ver también la parte del distrito, ¿no? Es un poco grande, moroso, lo estamos haciendo paulatinamente y de ahí ya corresponde hacer las multas que corresponden según la norma, ¿no?